Este es tu espacio, tu medio. Inicio de espacio publicitario. PIXEL 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 BURGER Hey! Sabemos que eres un amante de los videojuegos y que además disfrutas de la deliciosa comida rápida. Por eso ahora existe en Quito un lugar hecho a tu medida. Somos PIXEL PIXEL BURGER Te esperamos en Panamá y Asunción, diagonal al redondel de Miraflores, de martes a sábado, a partir de las 16 horas. Hola, somos... CHEMEN REL Y esto es un saludo para nuestros amigos de Ecuador, concretamente para la gente del canal Carabela Televisión. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Tienes un nuevo emprendimiento y no sabes cómo hacerlo crecer? Anuncia con Carabela TV y explora un nuevo mundo de potenciales clientes. Te ofrecemos paquetes accesibles y completos de pautaje que te brindan una experiencia única en línea, evaluación y asesoramiento gratuito, creación y repotenciamiento de redes sociales, presencia absoluta de tu marca en todas nuestras producciones, publicidad personalizada, escríbenos y pregunta por nuestras promociones. O si prefieres, contáctate al 0987-901814. No te quedes fuera y beneficiate de nuestras promociones. Acabas de conocer a quienes nos dan vida. Fin de espacio publicitario. Este es tu espacio, tu medio. Inicio de espacio publicitario. Pixel 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 Burger ¡Hey! Sabemos que eres un amante de los videojuegos y que además disfrutas de la deliciosa comida rápida. Por eso, ahora existe en Quito un lugar hecho a tu medida. Somos Pixel Burger. Te esperamos en Panamá y Asunción, diagonal al redondel de Miraflores. De martes a sábado, a partir de las 16 horas. Hola, somos... 7 Rail. Y esto es un saludo para nuestros amigos de Ecuador, concretamente para la gente del canal Calabela Televisión. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Tienes un nuevo emprendimiento y no... Estás a punto de disfrutar de la mejor experiencia en línea junto a nuestra programación. Somos Carabela TV, tu medio. Hola, amigos de Carabela TV. Bienvenidos a una nueva emisión de XH Deportes en vivo. Hemos estado haciendo esta modalidad desde si ya algún tiempo ya nos ha gustado tener un contacto directo con ustedes y les traemos en esta ocasión algo muy especial, una combinación un poco rara que esperemos que les guste. Pues esta vez no está el equipo completo, hemos tenido unas complicaciones con Carlos y Emi, pero no encuentro. Mi nombre es Luis Arkea y mi compañero Kim Royales, Kevin, saluda a nuestro público de Carabela TV. ¿Qué tal amigos y amigas de Carabela TV? Sean todos bienvenidos a este nuevo programa, a esta nueva transmisión. Ya vamos a estar un poco más activos. Estuvimos aquí planificando todo porque se vienen cosas interesantes dentro de Carabela TV. Y el día de hoy no se lo pierdan porque vamos a estar jugando Among Us. Este juego que está tan de moda, tan... incluso ganó a Fall Guys. Bueno, toda la información y después vamos a jugar. No se lo pierdan el día de hoy. Sean todos bienvenidos. Buenas noches, buenas noches Luchito. Espero que se sigan conectando y compartan esta transmisión porque va a estar interesante. Claro que sí, Kevin. No se lo pierdan y no vamos a estar solos. Vamos a estar con todo el equipo de Carabela TV. Algunos que se nos escapan, algunos que puedan. Pero va a estar la gran mayoría, chicos, de Punto Figo, de Caseros Viajeros. Así que no se lo pierdan. Pero antes nosotros... Un crossover bastante interesante. Exactamente, un crossover de lo más interesante que vamos a tener hoy. Pero antes, incluso siempre nos gusta transmitir información. Así que vamos a comenzar con una pequeña sección de noticias. Un pequeño bloque que nos va a dar paso primero. Kevin nos va a contar una noticia para los fans del ciclismo. Nos va a decir unos resúmenes y unos datos. Así que vamos contigo, Kevin. Claro que sí, por acá tengo un poquito anotado. Vamos con Richard Carapaz, señoras y señores. Este, el ecuatoriano que nos representó el pasado Tour de Francia. Bastante interesante, bastante bueno. Una definición extraordinaria, pero no apta para cardíacos. Porque el joven de... Recuerdo, aquí está, por acá tengo el nombre. Bueno, entre otras cosas también. Estuvo a punto, Richard Carapaz, de ganar el de la montaña. El premio de la montaña. Donde se hacía acreedor de llevar la camiseta de puntitos rojos. Pero lamentablemente no pudo. ¿Por qué? Porque este jovenazo que se me fue el nombre. No sé si por aquí Luchito lo tiene. Pero se me fue el nombre por completo. Se me fue por acá. Pero este jovenazo de apenas una corta edad. Recién inició el ciclismo. Se llevó todo. Todos los premios. Absolutamente todos los premios. Que bueno, no todos. Pero en realidad se llevó el premio al más joven. Se llevó el premio. También al de la montaña. Y también se llevó el Tour de Francia. Imagínense ustedes. Entonces, bastante interesante lo que pasó con Richard Carapaz. Pero a pesar de todo lo que pasó. Tenemos confirmado. Que ya por fin. Después de una polémica tan larga. Dentro del Ministerio del Deporte. Y en este caso del ciclismo. Ya se tiene confirmado. Que ya va a estar armado el equipo. Para ir al Mundial de Ciclismo. El Team Ineos. Que es el team que está Richard Carapaz. Junto a Narvaez. Ya aprobaron. Para que puedan. Ya dieron la aprobación. Para que puedan ir al Tour. Al Tour. Perdón. Al Mundial. Y en este caso. Va a ser un equipo extraordinario. Los mejores ciclistas que tenemos aquí. En Ecuador. Van a estar en el Mundial. Así que muy pendientes en eso. Porque aquí también vamos a tener la información. Y por supuesto. Esperemos aquí. Ya estoy planeando. Y yo también con los chicos de Carabela. Vamos a ver si es que podemos pasar todo este Mundial. Por supuesto con Richard Carapaz. Y con los mejores ciclistas de aquí. Narvaez. Se me fue el nombre del resto de aquí. Por aquí tengo Jonathan Caicedo. Y Cepeda. Jonathan Caicedo. Creo que es del otro de Ineos. Por ahí me corrigen en los comentarios. Se están preparando muy fuerte. Y se viene algo muy interesante. ¿Por qué? Porque precisamente es el mejor momento para el ciclismo ecuatoriano. A pesar de que es joven este equipo. Tiene muchas expectativas. Dado a que Richard Carapaz es uno de los mejores ciclistas del mundo. Así que esto es un poco de la información de Richard Carapaz. Por el momento. Esperemos sigamos con las noticias. Y no se pierdan de Carabela. Que en deportes también estamos. Claro que sí Kevin. Como lo acaba de decir. De hecho vamos a dar crédito a nuestros comentarios. Dijo el nombre que se le olvidó. A Kevin Nico Sebas Paredes. Que desde el principio nos comentó. Like Mijines. Muchas gracias Mijin. Ahí con toda jerga quiteña. Nos dice que el nombre es Tadie Chipogacar. Este joven que también tuvo antes unos. Por el hecho de que es un nombre bastante raro. Pero yo estuve viendo la definición un poquito. Para comentarles a ustedes y Luchito. Estuve viendo la definición. Y bastante interesante. Porque bueno. A pesar estaba viendo el contrarreloj. Y fue bastante bonito ver que todos esforzaban. Este jovenazo. Chuta. Lo dio todo. Hizo un tiempo récord extraordinario. No sé. Fue la mejor definición que yo he visto dentro del mundo del ciclismo. Así que bastante interesante esta parte de los deportes. Que a veces no puede ser tan vistoso. Pero también es parte de los deportes. Y es bastante interesante. Interesante. Claro Tadie Chipogacar. Recordemos para muchos. Fue la revelación para otros que no les agrada mucho. Ahí un compañero. Le mando un saludo. Si nos está viendo Edwin Baño. Un compañero que me comentó que no le agrada mucho por temas que tuvo de dopaje en un pasado. Pero lo ha superado. Ha regresado. Ha ganado el Tour de Francia. Muy joven. Me parece muy bien. Seguimos un poco. Voy a leer un poquito más de comentarios. Tenemos algunos. Diego Ruález nos manda saludos. Saludos Diego. Alejandra Michelle dice. Saludos chicos de XH Deportes. Muchas gracias Alejandra. Nico Sebas Paredes nos dice. El domingo. ¿Por qué canal van a transmitir el mundial de ciclismo? Pues usualmente los que tienen los derechos de ciclismo es ESPN. Ellos son los que se encargan de transmitir la vuelta a Italia. El Tour de Francia. La vuelta a España. Entonces muy probablemente sea ESPN. Son los que están siempre intentando transmitir el ciclismo. Y dile a Noña. Y esperando que mi amigo se ponga el Dota. Díganme. Luego será. Luego será. Luego de esta transmisión. Pero también tenemos información acerca de todo eso. Claro. Luego vamos a hablar. Dile así. Que si quiere hacer un poco más. Que se quede en la transmisión. Ahora vamos a continuar cambiando de deporte un poquito. También vamos a hablar de indumentarias. Pues la selección del Ecuador presentó su nueva indumentaria. Y a Kevin que está también como técnico y presentador. Nos va a ayudar poniéndolo. Pues quisiera saber a los chicos. A la gente que nos está observando. ¿Qué le parece? ¿Qué les parece la nueva camiseta de la selección? Pues sinceramente esto es algo muy subjetivo. A mí la titular me ha agradado mucho. Con esa cuello en B. Con cuello en B en color rojo. Perdón que me haya trabado. Estaba leyendo los comentarios. En cuello en B en color rojo. Con líneas azules. Realmente me parece como un tipo tributo. A las camisetas antiguas de la selección. Lo que eran las épocas de los 90 a los 10 mil. Exactamente ahorita. Yo ya estoy viendo la camiseta aquí. Con las mangas azul. La que si no me ha agradado mucho. Es la suplente. Yo no sé de dónde se sacaron el color gris. Entonces me agrada mucho la combinación. De que la titular sea amarilla. Y la suplente sea azul. Pero bueno no sé ustedes qué opinan. Me gustaría que lo pongan en los comentarios. ¿Tú qué opinas Kevin? De la nueva camiseta. Aquí viendo. Bueno un poquito para responder. La pregunta de nuestro amigo. Que nos comentó. El mundial de ciclismo. Los vamos a poder ver en Eurosport. Y online en Eurosport Player. Por ahora no se confirma nada. Es acerca de ESPN. Así que si es que todo va bien. Igual si es que no nos coge los derechos de transmisión. Como generalmente nos suelen poner a nosotros. Vamos a esperemos podamos transmitir. Pero bueno cosa aparte. Camisetas. Bastante polémico. Todo lo que está pasando con las camisetas. Bueno en este caso. ¿Por qué? Porque hay muchas opiniones divididas. La camiseta principal. En realidad gustó. Y bastante. Para no solo para mí. Sino para la mayoría de personas. Dado que tiene colores bastante interesantes. Bastante bonitos. De igual forma la tela es muy diferente. Es una tela más delgada. Es una tela estilo Puma. Las camisetas Puma son así de delgadas. Son pegadas al cuerpo. Me gustó. Me gustó los detalles. También tiene unos relieves. No se alcanza a ver bien en la imagen. Perdón. Pero tiene unos relieves. Ustedes pueden observar. O podrán observar en las imágenes. En redes sociales. Tiene unos relieves. En la parte de azul. En la parte de las mangas. De las camisetas. Entonces es bastante interesante. Ahora vamos con la camiseta de Alterna. Que es bastante polémica. Por el hecho de que. Como les había comentado. Como le había comentado. Mejor Luchito. No tiene nada del color del ecuador. No tiene absolutamente nada. Y aquí vamos de una polémica. Bastante grande. Que por supuesto. Esperemos algún rato. Dedicarle un programa entero. Porque ahorita solo estamos dando noticias. Pero ustedes cuéntenos en los comentarios. Que les pareció en este caso. Solo la Alterna. Porque muchos dicen. No. Es que no tiene nada que ver con los colores. Vemos ahí un verde medio fosforescente. Con un plomo. Pero muchos dirán. No. Para los jóvenes es chévere. Porque tenemos una camiseta. Que combina. Que queda con el jean. No sé. Entonces un tema bastante interesante. A mí me gustó. No tanto. El logo sigue sin. El logo de la selección. El nuevo escudo de la selección. No me sigue. No me termina de convencer. Pero bueno. Ya es cuestión de gustos. Pero la camiseta original. Perdón. La principal. Bastante bien. Claro que sí. Exactamente. Muchos les ha agradado. La camiseta principal. La secundaria. No tanto. Porque. Como les dije. De dónde sacaron. Con un color gris. Estaba leyendo un comentario. En la página de comercio. Que decía. Es que son. Es que no se dan cuenta. Son las plumas del cóndor. Bueno. Yo no le veo. Esa tonalidad de gris. Pero. Bueno. Esas cosas que dice la gente. También. También. Queremos recalcar. Quiero recalcar. Que se publicaron un poco los precios. Y esto es algo que también no ha gustado a la gente. Para nada. En una crisis económica. En una decisión. Resesión económica. Donde estamos. Mucha gente está sufriendo los efectos de la pandemia. La camiseta va desde 59 con 90. Hasta 64 dólares. Esta es otra decisión. Que me parece muy polémica. El poner un precio tan elevado. A esta camiseta. Bueno. Esperemos que esta camiseta. Como siempre. Nos dé alegría. Podamos clasificar un mundial. Yo. Otro día. Podemos hablar sobre eso. Del. Cómo será la nueva selección. Va a haber una reforma. Yo lo veo con buenos ojos. Pero vemos que pasó. Ahora voy a. Antes de pasar al siguiente tema. Voy a pasar leyendo unos comentarios. Igual Nico Sebas Paredes. Que está con nosotros. Desde el principio. Nos dice. Regresando al ciclismo. Al ciclismo. Tadej Pogakar. Tiene 21 años. Y lo ganó todo. Magalia Amarilla. Tu clasificación en general. Magalia Blanca. El mejor competidor. Más joven. Y también las pepas rojas. Rey de la montaña. Pero también aquí. Cabe recalcar. Que le prestaron un ratito. Esa camiseta. De las pepas rojas. De Richard Carrapaz. Para que se pueda dar una. Vuelta por ahí. Por Francia. Unas fotos. Muy conmovedor. De hecho. El comentarista. Estuvo increíble. Como decía Richard. Dile que venga al carche. A probar. A probar. Y la encebollada. Pero esto estuvo genial. Dilan Oña nos dice. Info DJ Esports. Exactamente Dilan. Al final de estas notas. Tenemos un poco info DJ Esports. Pierre Constaín. Dice. Churros crack. Ese es un saludo. Para el churros. Para Kevin. Kevin saluda. Nuestro amigo. Un saludo. ¿Para quién? No, no. Es que no estoy viendo los comentarios. Por ahora. Pierre Constaín. Ah, Piercito. Pues el Piercito por acá. Saludos para el Pierre. Que siempre le gusta. Al señor Pierre Constaín. Les cuento rapidito. Antes de pasar al siguiente tema. Le gusta que le manden saludos siempre. Así que un saludazo para el señor Pierre Constaín. Y un saludo para Pierre Constaín. Ya, listo. Y seguimos con Nico Sebas Paredes. Que está muy activo. La alterna es algo innovador. Me parece que eso es lo que quiere reflejar la fe. Algo más relacionado con la nueva selección. Al igual que el escudo. Eso puede ser un argumento muy válido. De hecho, es decir. Se reformaron. Y vamos a reformar también la camiseta. Salir porque es de décadas, de años. Que la alterna siempre ha sido azul. Y Dylan Oña dice. Afuera del estadio valen cinco dólares. Claramente. Nos vamos a la bahía. A comprarnos la camiseta. Que no mentira. Aquí también una cosita. Vamos a seguir con el siguiente tema. Porque vamos a jugar Among Us. No se despeguen de esta pantalla. Que va a estar interesantísimo este juego. Un crossover bastante interesante. Con los chicos de Punto Fijo. Con las chicas también de Caseros Viajeros. Bastante interesante Among Us. Por aquí. Por la pantalla de Carabella TV. Pero bueno. Vamos a apoyar también. En este caso. O sea, sí. Los precios son bastante caros. Pero se hace exclusivo en este caso. Y tenemos que apoyar un poquito. Si tenemos la posibilidad. Compremos. O si no. También apoyemos. Porque sí. Esto también son recursos. Que genera la federación. Y se gana una platita. Para la federación. Producto ecuatoriano. Maratones ecuatorianos. Entonces. También por ese lado. A pesar de que en la bahía. Venden réplicas exactas. Exactas. Pero no creo que le saquen los relieves. Esos relieves bonitos. Que hay por aquí. No creo que saquen. Los relieves son hermosos. Sí. Claro que sí. Entonces ahí ya tenemos el mensaje. De nuestro compañero Kevin. Y pues pasamos del tema al siguiente. Que también nos va a hablar Kevin. Un poco sobre una polémica. Que ha pasado. Después de este regreso de la Libertadores. Que también Kevin nos va a hablar un poquito después. Pero vamos a hablar sobre el boom del tema. Sobre lo que pasó con Flamengo. Y hay una enfermedad que está de moda. Así que. Cuéntanos Kevin. ¿Qué tienes para nosotros? Chuta esta enfermedad. Bueno no enfermedad. Un virus que está ahorita de moda. Peor que Among Us. Tenemos aquí. Bastante. Algo bastante. Bastante polémico. Porque no solo conlleva. Los casos de. De COVID en el Flamengo. Chuta. Tenemos cosas interesantes aquí. ¿Por qué? Porque hasta hace un momento. Hasta hace un día. Teníamos. Creo que 12. 15 casos confirmados. Les comento. Y atención. En Flamengo. Ya hay 27 casos positivos. De COVID-19. Imagínense. Y esto después de enfrentar. A Barcelona. E Independiente del Valle. Toda esta información. Viene dándose después. Y encima más. Mucho ojo igual. 27 casos confirmados. Y algunos sin confirmar. Es decir. Que no se hacen públicos. ¿Por qué? Porque no solo la plantilla. Sino que son. Cuerpo médico. Y son directivos. Utileros. Entonces es. Chuta. No sé. Es algo que. Que está. Que está causando revuelo. Y ha causado revuelo. En la. Federación ecuatoriana. Bueno. En este caso. En la Liga Pro. ¿Por qué? Porque querían suspender. O estaban viendo la posibilidad. De suspender. El campeonato ecuatoriano. Por precisamente. Estos casos. Pero el problema es que. Se votó. A favor de que continúe. Y están en riesgo. Un riesgo. Bastante grave. Porque Flamengo. Por ahora. Tiene 27 casos. Imagínense. Que aún no se reporte. El resto. Y encima más. Bueno. Para contarles. Es un poquito. Para terminar la idea. De Flamengo. En Brasil. Está pidiendo. Flamengo. Que se termine. Que ya finalice. Bueno. Que suspenda. Mejor dicho. Los partidos. De Flamengo. Que ya no quieren. Jugar. O bueno. Que quieren. Buscar una alternativa. ¿Por qué? Porque la mayoría. De su plantilla. Está o lesionada. Entre comillas. O está. Con COVID. Y ahí está también. La polémica. No se sabe. Si están lesionados. Con COVID. No tengo ni idea. Ojo. En Auca. Se reportó también. Hoy día. Un caso. De un familiar. De un jugador. Se lo aisló también. El jugador. En Independiente. Igual. Se reportó. Un caso de COVID. Se están haciendo las pruebas. Barcelona. O no. Se ha pronunciado oficialmente. Tremendo. Tremendo. Déjenos en los comentarios. ¿Qué les parece? Pero sí. Yo de mi parte. No sé. Luchito. ¿Qué te parece? Pero yo de mi parte. Yo hubiese querido. Más que es esta semana. Solo para ver. Qué es lo que pasa. Para evitar cualquier circunstancia. Pararle. Una semana. Nada más. O los partidos. Que no tenían nada que ver. Pero. No sé. Y está riesgoso. Claro. Toda la situación. Claro que sí. Más que todo. Yo creo que aquí hubo. Una ineptitud de parte de Comembol. Porque. Bueno. En el partido de Independiente. Se supone que todos. Eran jugadores negativos. Pero luego se enteró. Que había jugadores positivos. En ese caso. Eran solo cuatro. Y ya se jugó el partido. En ese mismo momento. La Comembol. Debió suspender el partido. Contra Barcelona. Aquí exactamente. Nico Saspare. Dicen. Creen que el partido. Debía jugarse. Para mí no. Porque. Bueno. Más que todo. Que la pasión del fútbol. Que todo esto. Es más importante. La salud pública. Y aquí se atentó mucho. En una ciudad. Como. Guayaquil. Que fue una de las más afectadas. Y que ya pasó su proceso. Tal vez todavía. Se tiene muchas dudas. Sobre la reinfección. Sobre hay otras cepas. Que son más fáciles. De contagiarse. Que las demás. En este caso. Son cepas brasileñas. Entonces. Faltaría mucho. Por saber. Qué mismo va a pasar. Por suerte. No hubo gente fuera del estadio. No hubo gente en el estadio. Entonces. Por parte de la ciudadanía. Se podría decir. Que se controla un poco. Pero. Si creo. Que Flamengo. Y la Federación Brasileña de Fútbol. La Comebol. Fueron muy irresponsables. En dejar que este partido. Se juegue también. De parte de la directiva. Y alcaldía de Barcelona. De hecho de esto. Nico. Nico Sebas Pérez. No dice que triste. El Barça se perdió. Y exactamente. Hicieron. Todo eso para habilitar. Y aparte. Se perdió el partido. Y dicen los del Barcelona. Y ya son inmunes. Esto de la inmunidad. Muchas veces. Este virus. Es muy cambiante. Te dicen sí. Te dicen no. No se sabe. Qué mismo. ¿No? Nico Sebas Pérez. También dice. Barcelona. Realizó. Y las pruebas. Hisopadas. De la Comebol. Y mañana. Se realizarán. Las pruebas rápidas. De la Liga Pro. Recordemos. Que las hisopadas. Se demoran. Entre. Si mal no. Son tres días. Igual las pruebas rápidas. Son las de sangre. Son en horas. Entonces. Tendremos que ver. Qué mismo pasó. Y Edwin Baña. También. Antes que le mandé un saludo. Cuando hablábamos de ciclismo. Nos dice. Si no se jugaba. Quedaba la incógnita. ¿Para qué se hizo un protocolo? Exactamente. ¿Para qué? Se realizaron protocolos. Se supone que Flamengo. Podría viajar. Si solo. Si. Demostraba. Que su plantilla. No estaba contagiada. Ahora. Se podría decir. Que el fútbol brasileño. No se sabe. Porque de hecho. Recordemos. Que Flamengo. No regresó a Brasil. Si no se quedó en Ecuador. Después de jugar con Independiente. Para jugar con Barcelona. Interesante. Un dato chistoso. Te corto un poquito. Flamengo. No sé si era Flamengo. Creo que sí. Se estaban regresando a Brasil. Y resulta que no alcanzó. No alcanzó. Un jugador en el avión. De Flamengo. De vuelta a Brasil. Y lo dejaron aquí en Ecuador. En un hotel. Lo dejaron botadito. Solito. Ahí apareció la foto del pobre. Sentado ahí en el hotel. Sin saber qué hacer. Porque todos sus compañeros. Ya se fueron a Brasil. Y él se quedó acá. Entonces. Todo esto se está armando. Se está armando. Y tengo miedo. De que pronto aquí. En XH Deportes. Se haga un programa especial. Por todos los contagios. Tengo miedo. Porque. Tengo miedo. Porque. No sé. Claro esto. Por supuesto que sí. Esto atenta. No solo a la liga ecuatoriana. Atenta a las ligas. De todos los países. Porque si Flamengo. Está contagiado. Quién se sabe. Santos. Palmeiras. Sao Paulo. De hecho. Algo muy curioso. Se congregaron. En una semana. Aquí tres equipos brasileños. Que fue Sao Paulo. Que jugó con Liga. Flamengo. Que jugó con Barcelona. Y Santos. Que jugó con Delfín. Entonces. Tenemos tres equipos brasileños. Que congregaron en Ecuador. Entonces. Quién sabe. Vayan a salir casos positivos. Por muchos equipos. Esperemos que no. Que no se vuelva a suspender. Los programas. Los. Eventos deportivos. Del fútbol. Que no se suspenda. Sigo creyendo. Que la Copa Libertadores. Regresó muy pronto. Pero esto ya. Depende de los protocolos. De Comembol. Y precisamente. Entonces pasamos. Un siguiente tema. Ah. Si sigue Kevin. Claro. Y precisamente. Luchito. Hablando de todo esto. Bueno. La Conmebol. No va a parar a Libertadores. Y esto ya es seguro. La. La Conmebol. Con Luchito. Me había comentado. De. Tras cámaras. Estábamos conversando. Y Luchito dijo. La Conmebol. Es muy. Orgullosa. Como para parar. Todas las ligas. Se están reiniciando. Y. Y hasta que no hayan muertos. No creo que paren. Así que. Es un poco. No sé. Da miedo. Un riesgoso. 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 Pero precisamente. Hablando de este mismo tema. Los equipos ecuatorianos. Volvieron a la Copa Libertadores. No. No puedo poner por ahora. Los. Luchito me había enviado. Las tablas de posiciones. De la Copa Libertadores. Pero no les puse todos. Porque. Se me hizo mucha imagen. Recuerden que aquí estamos. En la producción. Dentro de las controles. Y también de. Presentador. Así que. Nos hacemos aquí. Lo que podemos. Pero precisamente. Los equipos ecuatorianos. Volvieron a la. A la. Conmebol Libertadores. Y. Entre los más destacados. Está Liga de Quito. Que. En el último partido. Ganó por goleada. Precisamente. A Sao Pablo. Este equipo. Que parecía. Que tenía buenas expectativas. En el. En el llamado. Grupo de la muerte. Excepto por. Binacional. Que lamentablemente. No sé. Teníamos expectativas. Pero no lo hizo nada bien. Liga de Quito. Terminó. Primero. En esta fecha. Recordemos que faltan dos fechas. Con nueve puntos. Y cuatro partidos jugados. Con. Más tres de gol. Diferencia. Entre otros equipos. También tenemos. Al Delfín. Que. Ya se fue. Ya. Quedó ahí. Lamentablemente. Se quedó. Sin. Sin pan. Ni pedazo. Perdió. Contra Santos. Le gol. Terminó mal. El partido. A la final. Delfín. Terminó cuarto. Con. Un punto. Con los cuatro partidos jugados. Y lamentablemente. No tiene chances. Para clasificar. Si no. Pasa un milagro completo. Otro equipo. Que tenemos por acá. Es Barcelona. Pier nos dice. Por acá. Un momentito. Que el saludito. Ya. Le mando un saludo. Y no escucha. Quédese aquí. En esta pantalla. De Carabela. Que vamos a jugar. No se vaya. Que estamos ya queriéndole saludar. Pero usted se va cuando saludamos. Así que. Ya. Eso ya no es culpa. No es mentira. Otro equipo. Que tenemos por acá. Es el equipo. Que precisamente. Independiente del Valle. Y Flamengo. Dos equipos. Que fueron bastante interesantes. De la Copa. Libertadores. Diferentes suertes. Para cada uno. Independiente del Valle. Nueve puntos. Terminó primero. En esta. En esta fecha. De la Libertadores. Y mientras que Barcelona. Terminó. Último. Con cero puntos. Lamentablemente. Una cirugía. Tiene más puntos. Que Barcelona. Lo siento mucho. Pero. No lo ha hecho. Nada mal. Nada bien. Perdón. No sé. Qué le faltó. Qué es lo que pasó. Pero lamentablemente. Barcelona. No lo hizo. No tiene ningún punto. Y está ya. Tácticamente. Eliminado. Así que. Esperemos que. Independiente del Valle. En este caso. Mantenga la punta. Tiene nueve puntos. Con posibilidades altísimas. De. Clasificar. Si es que lo hace bien. En casa. Estas son las suertes. De la Conmebol Libertadores. Que por supuesto. No creo que vaya a parar. Esperemos que les vaya bien. A todos los. Jugadores. A todos los. Equipos ecuatorianos. En esta competición. Y Luchito. Creo que. Vamos con esto. Ya. Ah no. Vamos con un poquito. Con Europa. Claro que sí. Ya nos habló Kevin. Sobre todo. Lo que pasó. Con los equipos ecuatorianos. Copa Libertadores. Dos de dos. Para. Hay veces que no se clasifican. No se clasifica ninguno. Me parece muy. Realmente un número. Bueno. Sí. Se puede decir. Medio. Ni bueno. Ni malo. Dos de dos. No está nada mal. Y pues. Independiente. Jugando bien. Igual que Liga. Entonces. Vamos. Ahora a pasar. Con un tema. Muy importante. Que de hecho. Tiene que ver. A ver matices. Entre Latinoamérica. Y Europa. Puesto a los que vieron. La final de la Supercopa. Entre Bayern de Munich. Y Sevilla. Que. Digo. De paso. El Bayern de Munich. Ganó 2-1. Se pudo haber público. En las gradas. Después de tanto tiempo. Bueno. Se jugó una. Final con público. En la final. Si mal no recuerdo. Era. De. Hungría. Justamente. Si mal no recuerdo. Era un país como Eslovania. Pero. Bueno. Un partido importante. Europeos. Regresó. Con público. Se dio. En principio. Un áforo. Para 20 mil personas. Pero. Fueron. Si mal no recuerdo. 8 mil 500. A 10 mil personas. Porque aún no tenían. El conteo. El conteo suficiente. Debido a todos los protocolos. Que siguieron. Y esto debido. Cuando se dijo. Que podían. Existir personas. 20 mil. En una serie 60 mil. Que no es casi nada. Eh. Cuando. Existía esto. Eh. Las personas. Empezaron a comprar. Y de hecho. Se coparon. Todita las. Entradas. Se acabaron las 20 mil. Pero de ahí. UEFA dio a conocer. Los protocolos. Que te tenías que hacer. Tres pruebas PCR. Pruebas antes de. Pruebas. Antes de la. Antes del partido. La prueba de sangre. Que se hacen. Tres horas. Antes del partido. Y aparte. Al regreso. De tu país. Te debías mantenerte. En cuarentena. Dos semanas. Una cuarentena. Estricta. Irregulada. Y que también. Te iban a observar. Entonces. Debido a todos estos. Estos protocolos. Recordemos. Que las PCR. No son exactamente. Unas pruebas baratas. ¿No? Entonces. Gastar en tres PCR. Gastar en una prueba rápida. Y aparte. Gastar en unos. El pedaje de dos semanas. Mucha gente. Se fue hacia atrás. Y al final. Hubieron más o menos. Unas diez mil personas. Ojo a esto. Que no hubo distanciamiento social. En el estadio. Si hubo un grupo grande. De personas unidas. Y también. Al momento. En el que se metían. Los goles. Y enfocaban a las tribunas. Se observaba. La gente. Sin mascarilla. Gritando. Abrazándose. Entonces. Veremos. En dos semanas. Si los protocolos. De UEFA. Para esta. UEFA Europa. Esta. Perdón. UEFA Supercopa. Fueron suficientes. Para evitar contagios. Entre toda esta gente. Demostrándose. Que fueron suficientes. Para ese todo encaminado. A que Europa. Va a regresar con público. En un aforo limitado. Y ahora también. Voy a pasar a leer. Un poquito de comentarios. Que nos están comentando. Mucho. Muchas gracias. Y que no se olviden. Antes de que. De que sigas Luchito. Que no se olviden. De que vamos a jugar a Among Us. Quédense por acá. Que vamos a estrenar. Un nuevo segmento. En X. Ay. Casi me caigo del asiento. Casi me muero en vivo. Ya se va a desbaratar. Acá mi silla. No se olviden. Que vamos a tener por acá. Among Us. No se olviden. De que. Sigan compartiendo. Siganle dando like. Y si es que les gusta. Bastante esto del gaming. De que vamos a jugar a Among Us. Y ese tipo de cosas. Incluso ustedes. Como público. Pueden seguir por acá. Así que sigan apoyando. Todo esto. Que se vienen cosas interesantes. Luchito. Ya. Entonces. Deli Pili Vallejo. Saludos chicos. Buen programa. Muchas gracias Deli. Un saludo a mi novio. Pierre. Pierre Consteyn. Que ya mandó saludos a Chirito. Dice. Tengo miedo. Nico Sebastrides dice. Creen que se deba jugar el día de mañana. Independiente Valle. De Barcelona. Tras conocerse casos de COVID positivos. En Independiente. Yo creo que. No se debería jugar. No se debería. Tu Kevin. Una respuesta rápida. Si no. No se debería jugar. Yo tampoco creo que no se debería jugar. Que sucede. Si los jugadores. Se niegan a negar. Pues. Primero pierdes el partido 3-0. Debido a que no te presentaste. Y segundo. Se presenta una multa económica. Por la antideportividad. Que en este caso. Yo creo que no se debería aplicar. Porque. Es muy entendible. Que los jugadores. Tengan miedo de presentarse. Edwin Banya. Dice. Nunca dije. Tuvo dopaje. Dije que se sospechaba. Pero Pogar. Si es un gran corredor. El año anterior. Fue tercero en la vuelta a España. Y Spian transmite. Desde las 6 am. Pero la carrera empieza a las 2 am. Entonces ya. Ahí Edwin nos dice. Que fue un rumor. Entonces. Culpa mía. Perdón Edwin. Nos dice. Que fue un rumor. Esto del dopaje. De Pogacar. Y la respuesta. Una respuesta. Nuestra compañera de arriba. Mismo por ESPN. Alguien que quiera. Despertarse a las 2 am. 2 y media am. Ahí tienen la invitación. Buen punto. El Ipili Vallejo dice. Ya quiero jugar. El Ipili Vallejo. De hecho. Es nuestra compañera. Que son viajeros. Y va a estar con nosotros. Diego Rujales dice. Ja ja. Casi se cae. Le cae a Michelle. Ponle ya juguemos. El Michelle. Y ahora lo dice. Ja ja. El Kevin. El Wimbaño pone. Caicedo es el Education First. Y se peda del Caja Rural. Y el Ipili Vallejo. Nos manda un emoticón de besos. Te ha sido los comentarios. Muchas gracias. Muchos comentarios hoy. Y pasamos también a la última noticia. Que vamos a hablar un poquito del gaming. ¿Qué pasa en el I-Sports? Vamos a lo interesante Luchito. Claro. Después de esto. Vamos a pasar con el Among Us. Pues vamos a hablar un poquito del gaming. Primero vamos a hablar sobre. Esto. Esta cuestión. Todo se va conectando. ¿No? Con esta cuestión del COVID-19 en el fútbol. Pues tal vez la gente empiece a optar por medidas. Por deportes que no sea tanto de contacto. Como lo son los I-Sports. Y exactamente. Dota. La empresa Valve. La empresa Dota. Dota 2. Que ya sí es una empresa gigante. Ya es una inmensidad de videojuego. Anunció que Sud International. Su torneo mundial. Se va a realizar en Bocarest. Se va a realizar el próximo mes. Entonces. En este caso. Es muy probable que no cuente con público. Pero este tipo de deporte. Siempre ha sido llamado a la atención. Un poco más. En línea. Siempre son las transmisiones en vivo. Lo que más. Lo que más emociona a la gente. El público en vivo. Siempre ha puesto su sal. Pero no es lo mismo. Entonces. Puede ser una alternativa. Vamos a ver qué pasa con The International. A ver cómo son los protocolos. En este tipo de deportes. Que no son tanto de contacto físico. Si bien en una cabina. En un espacio cerrado. Se mete a cinco jugadores. Es más fácil. Es más fácil. Poder controlar a cinco jugadores. Que a 48 personas. De no nuestro. Entonces veamos. Cómo va a funcionar esto. De los eSports. Y también vamos a hablar un poquito. Aquí Kevin también podrá dar su opinión. De que en estos últimos dos meses. Se hicieron muy populares dos videojuegos. Tanto Fall Guys. Como Among Us. Que es un juego que vamos a estar. Próximamente ahí. Mostrándoles cómo se hace un crossover épico. Pero lo interesante de estos juegos. Es que no tienen una asistencia técnica tan grande. De hecho Among Us. Es realizado por tres personas. A comparación de videojuegos. Como Uncharted. Por decir uno. Que tiene cientos de personas. Trabajando en él. Y Fall Guys. Que también no es un. Un proyecto tan grande. No tiene la capacidad gráfica. De muchos juegos. Y pues. Ahí ven el éxito. Entonces se realizó. Esto quiero preguntarle al público. Que nos está viendo. Una disputa. Sobre si es mejor. El gameplay. O sea de lo que depende el juego. Porque Fall Guys. Y Among Us. Son populares. No por su técnica. No porque tenga unos gráficos. Ultra HD. 4K. Sino porque su jugabilidad. Lo permite a cualquier mundo. A cualquier persona. Que quiera estar ahí. Y jugando un ratito. Cualquiera lo puede hacer. En cambio. Los juegos de alta gama. Los AAA. Como se los llama. Como Uncharted. Como Call of Duty. Si requiere un poco más de habilidad. Un poco más de experiencia. Entonces aquí. Quisiera que nos digan. Cuál de estas dos caras. De los videojuegos. Son mejores. Ahora voy a leer. Los últimos comentarios. El último comentario. Antes de irnos a jugar. Con Among Us. También Kevin. Nos va a decir. Un poquito de su opinión. Sobre esto que acabo de comentar. Dylan nos dice. ¿Saben si el torneo Celerity. Sigue en pie este año? El torneo Celerity. Para quienes no saben. La empresa. Internet Celerity. Crea torneos de videojuegos. Un año. En este de hecho. Está Dota 2. El que hablé anteriormente. También si mal no recuerdo. Tienen FIFA. Call of Duty. Counter Strike. Pues por lo que sé. Sigue de pie. Porque estaban haciendo. Todavía las inscripciones. Y muchas personas. Siguen buscando. Sus compañeros de equipo. Esperemos que se pueda llevar a cabo. Estoy seguro que será. De una manera en línea. Una modalidad completamente en línea. No se va a ir a un anfiteatro. A juntar muchos jugadores. En un espacio cerrado. Entonces ya para finalizar. Y pasar un poquito. Con una noticia. Que les tengo yo. Que vamos a decirles con Kevin. Kevin. ¿Qué opinas? ¿Qué es más importante? ¿La jugabilidad? ¿O la resistencia gráfica y técnica? Yo creo que la jugabilidad. O sea. En realidad. Ahora se está poniendo bastante de moda. Estos juegos de Among Us. Bueno. Todo esto. Pero ha habido una característica. Bastante interesante. Que es. Que su curva de aprendizaje. Es bastante simple. Simple. O sea. Valga la redundancia. Simplemente. Entras al juego. Miras que está haciendo el resto. Y pónete a correr a todo lado. Y ya. En cambio. Y encima más. Aquí no son como los juegos de. Chuta. Se me fue el nombre. De que tú pagas. Y. Eres mejor. No. Aquí no. Simplemente. Lo que tú estás pagando. Es por skins. Por. Por cosas. Por ejemplo. En Among Us. Por. Cositas que tienes en la cabeza. Entonces. Esto. Esto lo hizo popular. En realidad. Player. Player Knows. Buttergrounds. El famoso. Pug. G. Lo hizo popular. ¿Por qué? Porque fue de los primeros juegos. Que se hicieron de este género. De. Multijugador. En línea. A pesar de que. No. Se ya. Ya no es tan popular. Después fue Fortnite. Y al último. En este momento. Among Us. Y. Se me fue el nombre. Del otro juego. De Fall Guys. Entonces. Es bastante interesante. Me gusta bastante. Porque. Bueno. Es más importante. Creo yo. Un poco la jugabilidad. Para los amantes. De los juegos. Casuales. Simplemente. Entran a jugar. Les gusta jugar esto. No tiene mucho que hacer. En cambio. Los otros juegos. Que ya van más enfocados. A un poco. Las gráficas. Este tipo de cosas. Tienen una. Modo historia. Algunos juegos. Tales como. Chuta. Se me fue el nombre. Ahorita. Se me está yendo todito. Los nombres. Lo siento mucho. Pero. Los juegos de Play. Es que. Recién estaba acordándome. De lo que. La presentación. De lo que fue el Play 5. Bastante interesante. También. Estos juegos. También tienen un modo. Call of Duty. Perdón. Call of Duty. Tienen también. Modos. Multijugador. Pero también. Tienen un modo historia. Pero. No sé. Ahí es. Depende de gustos. ¿No? Entre. Los gustos. No se meten muchas personas. Pero yo creo que más. Es por la curva de aprendizaje. Y a mí me gusta más de estos. Porque no tengo que. Pegarme al Play. Todo el día. Estar tratando de pasar misiones. Simplemente. Juego contra otros. Les mato a otros. Y en este caso. En Among Us. Soy el impostor. Así que. Bastante interesante. Claro que sí. No sé si tienes algo más que decir Luchito. Si no para sin más preámbulos. Vamos a lo. Interesante. Interesante. Y claro que sí. Es muy importante. Este escena. Entre lo casual y lo hardcore. Pero antes. Queremos decirles que Carabella TV. Está impulsando pequeños negocios. A precios más baratos. Y más accesibles. Que las camisetas de la bahía. Así que por ahora. Les vamos a mostrar a unos. A nuestros primeros auspiciantes oficiales del canal. Primero tenemos a Product Service. Product Service. Somos distribuidores de diferentes productos. Como suministros de oficina. Tecnología y computación. Cafetería. Limpieza. Desinfección. Maquillaje. Ropa. Calzado. Entre otros. Enfericemos entregas a domicilio. Sin recargo. Manejando medidas de seguridad. Garantizando tu bienestar. Y el de tu producto. Además. También envían listas completas de útiles a domicilio. Pedidos al 0995823121. O al 0992973132. Kevin también nos va a contar sobre dos auspiciantes más. Así que vamos contigo Kevin. Claro que sí. Dog Trainer. Dog Trainer. Perdón. Adiestramos y educamos a Tucán. Sin mutilar su espíritu y nobleza. Bastante interesante. Bastante bonito. Para los caninos. Para los. El mejor amigo del hombre. La escuela de adiestramiento. Canino Dog Trainer. Cuenta con aproximadamente 700 metros cúbicos. De espacio verde. Para que sus pequeños aprendan. A compartir en manada. Ofrecemos para ustedes. Servicios de adiestramiento. En obediencia básica. Intermedia. Y avanzada. Optimizada. Con pistas. De juegos físicos y mentales. No lo olviden. En el centro de adiestramiento. Canino Dog Trainer. También tenemos por acá. Otro. Ya tenemos por acá. Regálame un segundo. Aquí ya está. Porque tenemos que poner los banners. Precisamente porque. Los queridos auspiciantes. Tenemos que tratarlos. Como se debe. ¿No? Claro. Cualquier información de los banners. Tenemos también aquí a Puerto Valle. La mejor opción para tu paladar. En mariscos. Traemos para ustedes. Exquisitos platos. Con productos. Frescos. Del mar. A su mesa. Nuestra especialidad. Es el encebollado. En casa. De la casa. Perdón. Trabajamos con todas las normas. De bioseguridad. Búscanos en Uber Eats. O pídelos directamente en nuestras redes directas. No se olviden. Qué rico. Ya me voy a ir. Pasar por allá. Para pegarme un encebolladito. Qué rico. Ya me dio ganas. Entonces ya saben. Por ahí por el valle. Pueden pegarse unos mariscos. O también. Para consentir a los más. A los más delicados de la casa. Nuestros perritos. A nuestras mascotas. Se encuentra Pau Shop. De que. Dedicados a complacer. Para la comodidad. De sus mascotas. Contamos con alimentos. Snacks. Y accesorios. Para tu mascota. Este es un emprendimiento. Muy joven. Que recién está comenzado. Y es en memoria. De nuestro angelito. Ova. Nace la. Inspiración. Para elaborar rascadores. Y gimnasios. Para gatos. La línea. Ova. By Pau Shop. Busca ofrecer productos. De excelente calidad. Y accesibilidad. Para aquellos que anhelen. Darle un hogar acogedor. A su animalito. Rescatado. Del abandono. Así que ya saben. Pau Shop. No solo vende alimentos. También vende gimnasios. Para que tu animalito. Tu niño. Tu bebé. De cuatro patas. También esté en plena forma. Y con eso. Pasamos un pequeñísimo corte comercial. Que ahí le consiente demasiado. Que ya. Claro. Yo también. Tengo ahí. Un hijo de cuatro patas. Que es bien consentido. Aquí. Mi Stiggy. Entonces. Esto ha sido todo. Por nuestro primer bloque. No se vayan. Que en cinco minutos. Más o menos. Regresamos. Completamente cambiados ya. Con el gameplay. De Among Us. Vamos a estar jugando Among Us. Para los que quieren entender. Para los que quieran ver. Recuerden compartirlo. Y también. Si quieren. Otro día. Podemos realizar. Netamente. Un gameplay. Con nuestro público. Así que. No se vayan. Ya regresamos. No se vayan. No se vayan. No se vayan. Vamos a lo interesante. Regresamos. En un momento. Este es tu espacio. Tu medio. Inicio de espacio publicitario. Pixel, Pixel, Pixel Burger. Hey. Sabemos que eres un amante de los videojuegos. Y que además. Disfrutas de la deliciosa comida rápida. Por eso. Ahora existe en Quito. Un lugar. Hecho a tu medida. Somos Pixel Burger. Te esperamos. En Panamá y Asunción. Diagonal al redondel de Miraflores. De martes a sábado. A partir de las 16 horas. Hola. Somos. Seven Rail. Y esto es un saludo para nuestros amigos de Ecuador. Concretamente para la gente del canal Carabela Televisión. Hasta luego. Hasta luego. Tienes un nuevo emprendimiento y no sabes cómo hacerlo crecer. Anuncia con Carabela TV y explora un nuevo mundo de potenciales clientes. Te ofrecemos paquetes accesibles y completos de pautaje que te brindan una experiencia única en línea. Evaluación y asesoramiento gratuito. Creación y repotenciamiento de redes sociales. Presencia absoluta de tu marca en todas nuestras producciones. Publicidad personalizada. Escríbenos y pregunta por nuestras promociones. O si prefieres, contáctate al 0987-901814. No te quedes fuera y beneficiate de nuestras promociones. Acabas de conocer a quienes nos dan vida. Fin de espacio publicitario. Estás a punto de disfrutar de la mejor experiencia en línea. Junto a nuestra programación. Somos Carabela TV. Tu medio. Este es tu espacio. Tu medio. Inicio de espacio publicitario. PIXEL 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 BURGER ¡Hey! Sabemos que eres un amante de los videojuegos. Y que además disfrutas de la deliciosa comida rápida. Por eso, ahora existe en Quito un lugar hecho a tu medida. Somos PIXEL BURGER. Te esperamos en Panamá y Asunción. Diagonal al redondel de Miraflores. De martes a sábado. De martes a sábado. A partir de las 16 horas. Hola, somos... ¡Semen Hell! Y esto es un saludo para nuestros amigos de Ecuador. Concretamente para la gente del canal Carabela Televisión. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! No te quedes fuera y beneficiate de nuestras promociones. PIXEL 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 BURGER ¡Hey! Sabemos que eres un amante de los videojuegos. Y que además disfrutas de la deliciosa comida rápida. Por eso, ahora existe en Quito un lugar hecho a tu medida. Somos PIXEL BURGER. Te esperamos en Panamá y Asunción. Diagonal al redondel de Miraflores. De martes a sábado. A partir de las 16 horas. Hola, somos... ¡Semen Hell! Y esto es un saludo para nuestros amigos de Ecuador. Concretamente para la gente del canal Carabela Televisión. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Tienes un nuevo emprendimiento y no sabes cómo hacerlo crecer? Anuncia con Carabela TV y explora un nuevo mundo de potenciales clientes. Te ofrecemos paquetes accesibles y completos de pautaje que te brindan una experiencia única en línea. Evaluación y asesoramiento gratuito. Creación y repotenciamiento de redes sociales. Presencia absoluta de tu marca en todas nuestras producciones. Publicidad personalizada. Escríbenos y pregunta por nuestras promociones. O si prefieres, contáctate al 0987-901814. No te quedes fuera y beneficiate de nuestras promociones. Ya nos encontramos aquí, como pueden observar en sus pantallas, en el famoso videojuego de Among Us. Nos encontramos con todo el staff de Carabela TV y un par colados por ahí. Se encuentra con nosotros, a ver a los que veo. Pili de Caceros Viajeros. Cati de Caceros Viajeros. También se encuentra Miquita de Punto Fijo. Dani de Punto Fijo. Sabina de Punto Fijo. Michelle de Punto Fijo. Medio Punto Fijo aquí. Y por supuesto yo y Kevin. Y un par coladitos de ahí. Eli no nos está acompañando lastimosamente. Nos dejó a su hermano y Miki con su amorcito. Entonces, vamos a comenzar. Carlos también de XH Fuertes ya se nos va a unir luego. No sé si Carlos ya está en la llamada, pero vamos a hacer una de prueba. Me sepan perdonar. Yo no sé utilizar todavía en computadora. Siempre lo he jugado en celular. Entonces, vamos de ahí. Ahora vamos a ver. A ver, la cosa va así, muchachos. Ahorita apaguen sus micrófonos. Gracias. Chicos y chicas de Carabela TV por acá ya seguimos. Entonces, pues como pueden ver para las personas que no conozcan el videojuego, se trata de que si eres tripulante, si eres impostor, si eres tripulante, tienes que hacer un conjunto de tareas para poder ganar. Y el impostor tiene que encargarse de asesinar a los demás para evitar exactamente este objetivo. Mientras los tripulantes tienen que, hay dos formas de ganar, completar las tareas o averiguar quiénes son, en este caso, dos impostores que tratarán de persuadirnos mentalmente para que no los descubramos. Entonces, ahí es un juego muy interesante. Así que ya estarán viendo, creo que están viendo precisamente la pantalla de Kevin. Y yo estaré leyendo los comentarios al final de cada partida. Voy yo, Luchito, para seguir con la transmisión. Claro que sí, Kevin está ahí. Ya, yo voy, Luchito, voy a apagar mi micrófono y voy a seguir, ¿ya? ¿Listo? No, ahorita seguimos porque ya... Bueno, seguimos, y encontraron a alguien acá, y encontraron a alguien muerto. No se vale ver las pantallas, gracias. Los pedimos a los chicos, acá no se vete a ver la transmisión, los chicos de Carabela, por favor, si pueden prender sus micrófonos. Ya, díganos qué pasó, Miki. Miki, Miki, ¿cómo se llama? ¿Qué pasó? Aló. Aló, ya. Miki dice que le mataron al novio, entonces... Pobre Miki, ¿no? ¿Qué pasó, Miki? Sabia nos dice... Jaja, ¿dónde? A ver, sí, ¿dónde? ¿Dónde está Miki? Si no, pues, hablarnos, que nos digas por el chat ahí de amor. ¿Qué? ¿Quién vio algo? Yo estaba haciendo las tareas justamente en el almacén. No vi absolutamente nada. Yo me encontré justo con... Yo me encontré justo con Daniel ahí mismo y vi el cadáver, pero justo reportaron. Sospechoso. No sé, me parece muy sospechoso. En administración. Verán, yo justamente tengo que decir algo. Yo justamente estaba bajando por navegación y Xavi se regresó a administración, entonces no sé. Ay, no, Xavi. Yo creo que es Kim, no, no tenemos más pruebas. No, ni idea. Yo paso. A ver. Porque yo estaba con mi... Yo vi a alguien verde, pero no sé si no lo acuerdo cuál era. Yo... Lo que no me hace Xavi por los memes. Claro, verde oscuro. ¡Que me han matado! Y también... Pero yo, yo estaba en la parte de la electricidad, yo. Justicia. No sé, yo voy a, yo voy a, yo voy a saltar el voto porque no tengo ni idea. Yo estaba en la administración, verán pilas. Yo voy a... A ver, a ver. ¡Los impostores dicen eso! ¡Un rato, un rato! Un rato, Katy acaba de decir que estaba en la administración. Ajá, y el cadáver estaba en la administración. Pero yo llegué ahorita, yo llegué después cuando ya reportaron. Ahí llegué porque estaba viéndote a ti, Luis, que me estabas siguiendo, por eso me fui corriendo. Pero si yo estaba en almacén, yo estaba solo. Por eso, porque yo estaba en almacén y de ahí te vi. No, yo estaba en almacén y de ahí te vi bajar, entonces yo cogí, me fui por abajo. Verás, Luis. Yo voto por Katy. ¡Qué tramposo que eres, Luis, no! Yo no fui. ¡Se me han matado! Vamos a perder por su culpa. No, no, se esquipió, no votamos a nadie, no, no. No, no lo funamos, no lo funamos. O sea, ellos no me votan por mí. Ya, ya, no, no. No juego así. Ya nadie fue inyectado. El, el, el crimen del hermano, del hermano que diga, del novio de Miki, a que era lo impune. ¡Apagan los micrófonos! A ver si voy a apagar los micrófonos, aquí, para que no se escuchen, no, la, el lamento de muerte ni nada de eso. ¡Luchito! ¡Luchito! ¡Kevin! Eh, solo para, como están viendo los, como los amigos de Carabel están viendo mi pantalla, déjame, yo les, yo les sigo explicando cualquier cosa, ¿ya? Dale, yo también ahí, te ayudo con los comentarios. Ya, ya, despuesito, pero yo voy a apagar mi micrófono igual, si es que no me escuchas es por eso, ¿sí? Listo. Ya. ¡Corran al rector! ¡Uno arriba, otro bajo! ¡Otro bajo, 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 bajo! ¡Apaguen los micrófonos! Ya, ya la apago. Bueno muchachos, ya seguimos por acá. Vamos a estar aquí. Aquí, hechos los locos, todo. ¿Estás apagado? Sí, está apagado mi micrófono. Aquí, si es que está medio raro, es porque he jugado en computadora, sino en, precisamente, en el celular, vamos a ver qué podemos hacer por acá. Sí, ya en los comentarios, yo sé que por ahí me van a estar diciendo, no, que este no mata a nadie, no mata ni una mosca, qué es lo que está pasando, pero, eh, tranquilidad, todo su tiempo. Ya sé que voy a perder, pero, la primera partida, la primera partida. Si es que les está gustando todo esto, no se olviden de darle like y seguir comentando todo lo que están viendo. Yo voy a ver qué se puede hacer. Ok, ahora entiendo para qué sirve. Sí, no esperen ver a profesionales en este momento, porque no, no lo hay. Vamos a tener otro cuerpo, vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Qué pasó? A ver, chicos, si pueden prender los micrófonos. Ya prendan los micrófonos. Se lo doblaron al Dani, se lo doblaron al Dani, al pobre Dani, se lo, se lo doblaron, eh, ¿quién no reportó? Miki, otra vez. No sé, Miki está sospechoso. Ajá, Miki ya va, ya va reportando dos veces. Yo, yo tengo dos sospechos, yo tengo dos sospechos. ¿Quién, quién? Yo tengo la sospecha de la Katy. Lo siento, pero yo no estaba por ahí, yo estaba en mi administración ahorita. Yo estaba en mi administración y te vi saliendo de ahí corriéndolo. Yo te vi saliendo corriéndolo de ahí. Están en la clara, le están incriminando a Luchito, yo creo que eso es algo. Yo vi las cámaras y vi que Katy y Miki se quedaron encerradas, cerraron las puertas. Entonces, una de las dos le intentó matar a la otra, pero no se le regaló el recargo. No, ninguna, porque ella pudo matarme y no me mató. Y estábamos ahí haciendo tareas. Ajá, y ninguno se me mató. Entonces, Miki dice que estaba con Katy haciendo actividades. Entonces, por ahora le descartamos a Katy. Cómo no sé qué eres tú. Y aparte, tú saliste corriendo justo de allá. Oigan, yo creo que Luchito, Luchito, Luchito es una incriminación ahorita. No sé, se me hace raro. Ahora verán, también tengo otra sospecha. Tengo unas sospechas de Kevin y del Churros. Es porque al momento que se hizo el sabotaje del reactor, estaba yo abajo con Dani y el Kevin no estaba activando el reactor. Güey, yo en mi defensa lo único que puedo decir es que estoy de manco en este momento porque estoy jugando en la computadora y recién estoy jugando en la computadora. Y a veces hago tonteras, pero es porque no puedo. Yo creo que eres tú, Luis. Tú hablas mucho cuando eres. Yo estoy intentando hacer que el gameplay sea amén. Yo digo que votemos de Skim, no. No tenemos precios. Lo siento, Luis. Yo te vi correr por ese pasillo. Sí, es que ahí no fue donde lo mataron. De hecho, yo fui corriendo porque te vi en cámaras y quería ver si encontraba un muerto. Si me funan, quiero... Ah, se acabó el tiempo. Y la misión intentó funar. Y la misión intentó funar. No, no hay ninguno. No, no te votaron. Bueno, chicos, ya saben, aquí apagamos micrófonos y nos vemos cuando hay otro muerto. Yo voy a seguir con el gameplay por acá, Luchito. Y ahí yo también estoy apoyando aquí a Kevin un poco con los comentarios que... Me intentaron funar, ¿no? Me intentaron funar. No sé qué estará diciendo Kevin, pero seguro también me está intentando funar. Yo no estoy haciendo nada. Creo que de hecho en la próxima... Perdón, Kevin, si estás hablando, pero en la próxima le tenemos que subir la cantidad de misiones. Ahora sí, sigue tú, Kevin. Sí, sí, sé que debí hacerlo. Sé que debí hacerlo, lo siento. Tengo una ligera sospecha de que algo puedo hacer por aquí. Y ya nos van a ganar, lo siento mucho. Y yo siempre quise ser el impostor. Pero no he podido matar a alguien. Aquí está la Pili. Vamos ahí a ver qué se puede hacer con esto. Esperemos que pase algo de interesante en este lugar. Porque sí, pueden que estén viendo aquí a lo que yo estoy haciendo, pero bueno. Ah, ¿saben cuál es el problema? Ya, ahí sí ya puedo hacer todo. Lo siento, es que estaba todo con el mouse y no puedo matar a alguien así. No puedo, no puedo, no puedo. Pero ya van a ver que voy a matar a alguien. Ay, toditos están puestos aquí. No vale, qué tontería. Hacerme loco, ¿cómo que ha pasado? Aquí. ¡Ay, no! ¿Qué iras todos se fueron? Ah, solo ha estado el luchito. Ah. Ese era el momento. Si están buscando un lugar donde puedan ver a alguien intentando hacer algo de bueno. Pues este no es el canal. Por ahora. Yo me adapto a los juegos nomás, no hay problema. Este de aquí es mi favorito. ¿Qué? ¿Qué? Alguien está viendo las cámaras. Se la, se la mataron a Katy, chicos. Ah, me ayudaron a tener mi asesino. Apague el chat, Katy, apague. Ahora sí me crees. Apague el chat, Katy. Apague el chat, los muertos no hablan. Los muertos no hablan. Los muertos no hablan. A ver, verán. Algo serio, no hemos encontrado a ningún impostor. Tenemos que votar ahorita a alguien. No hemos votado a nadie. Eso es lo peor, no hemos votado a nadie. Ahorita tenemos que hacerlo sí o sí. Verán, yo no soy porque yo ahorita estuve en cámaras todo el tiempo. Y lastimosamente la Sabi, que me vio que estaba ahí, murió. Pero yo pasé en cámaras todo este tiempo. Ahora, quiero saber, Michi, ¿dónde la encontraste? En esta parte donde arreglas la electricidad y pones el código, iba a poner el código y le vi ahí el cuerpo. Ya, estaba contigo, Michi, porque Michi dice que estaba ahí. No leí. Era el del oxígeno. ¿Oxígeno era así, verdad? Oxígeno, ajá. Eso era lo que estaban. Son dos para poner el código. Estabas en el de arriba. Ah, sí, sí. Ella se quedó en el uno y en el otro. Entonces, estoy entre Luis, Churros o Pili. Yo estaba en cámaras. Es que, oye, o sea, sí. La comunicación de subiendo. Michi, Michi. Ahora, verán, les digo una cosa. Es que no sé, Luchito habla mucho. No, no, verán. Es que les digo una cosa. No, no, verán. No, no, no. A ver, ¿qué van a estar poniendo? La Michi ya votó. Con fundamentos, con fundamentos, por favor. ¿Por qué votaste, Michi? Ya les digo una cosa. Porque estás hablando mucho. Verán, la Kati entró con Michi, oxígeno, pero salió Michi, no Kati. Y eso estaba viendo. Verán, yo voy a votar. Bueno, ya. Vota por alguien. No sé, yo, yo no sé. Yo creo que es Michi. Yo voy a votar por Michi. Estoy seguro que es Michi. Yo le hago cargo. No vamos a votar a nadie en este paso. Teníamos que votar a alguien. Bueno, voy a apagar el micrófono. No, 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 apáguenme. Ahorita voy a llamar a una reunión de emergencia porque si ya mata a dos, mata uno, uno cada uno, ya se acabó el juego. Acaben las misiones. Tenemos hijos de mí. Y ahora sí apaguen porque ya no caigan. Ay, no mames. ¿Dónde está Pili? ¿Dónde está Piluji? Vamos de ahí. Es que la cosa es en comunicaciones nos dijo que estaba Luchito viendo. Pero falta una misión L. ¿Qué pasó aquí? Ya, ahora sí. Pueden prender sus misiones. Ya. Tenemos que votar a uno porque si ellos matan uno, cada uno ya ganó. Ahora. Yo le di a Piluji. A ver, Luchito. Tú estás hablando mucho. Yo siempre llevo la protesta, la voz. La voz siempre te lleva a Dios. Porque si no, no dicen nada. Cuando eres tú, tú echas la culpa al yo. Ahora, con fundamentos, por favor. Yo le vi arreglando, verán. Yo vi arreglando al rector. Estaba yo, la Michelle, el Kevin y la Pil. La única que no estuvo era la Miki. Ya nada, eh. Ya nada. Yo voy a votar por Miki. Yo estoy seguro que es Miki. Estoy entre Miki. ¿Quién votó por Miki? Ya. Si voten es la Miki, la pípica. Si no es Miki. Si no es Miki. Si no es Miki, soy yo. Si no es Miki, es de Luis. Mucho habla. Ajá. Si no es Miki, me votan, ya. Pero estoy segurísimo que es la Miki. Pero no sabía quién. No, dice la Miki. Ya nada, ya. Veamos que... Ya la... No, no era... No, ok. Luis. Era el Luis. Luis. Era el Luis. Luis. Ya ven que no era yo, era el Kevin, ¿sabes? Y yo dije... ¡Qué tromposa! ¡Qué tromposa! ¡Qué tromposa! ¡Qué tromposa! Los dos verdes, Sabina, ¿por qué no hablas? ¡Qué entes vea! Victoria. A la primera. Ahora sí, de hecho, Carlos, si estás aquí en el chat, manifiéstate, por favor. Ay, ay, ay. No, no, estáis tardos. Esperemos un ratito. Como pueden ver, amigos y amigas de Carabella TV, no somos unos expertos, pero se ganó. Se rey. Yo siempre estoy intentando hacer con fundamentos. Y me quieren funar, o sea, siempre me quieren funar. Los dos amigos de Carabella TV están viendo precisamente mi pantalla y ellos eran los únicos que sabían. Un ratito voy a subir las misiones porque están muy pocas misiones. ¡Me vale, Luchito! Dejaron a mi criatura sola. Una partida más para los, para los amigos de Carabella para irnos despidiendo. Quiero ver, se lo quiero subir en donde están, booting player, ¿quién me...? Sí, porque estaba un poquito, está muy rápido. Sí, pero no le puedo cambiar las... Ah, aquí está. ¡Revatar! No, no. Ya, subí una de cada una. Eh, solo déjame ver si Carlos... ¡Aló! Nuestro otro compañero de XH se unir. ¡Hola! Alguien dijo aló. Yo no sé por qué no se me escuchaba antes. Ahí sí se escucha. Estaba parado el micrófono, mini. ¡No, sí estaba prendido! Ya. A ver. Por eso te votaron. Edwin... Ah, escúchame. Edwin va a entrar. ¿Quieres jugar? Sí, de hecho nos sobran dos, si alguien del público, de hecho Edwin me acaba de decir que quiere jugar. Entra, entre, dile que entre. Ya le mando a jugar, a ver, ya está entrando. Si venga alguien que es dueño, no le voten. Ya, igual está en privado, entonces ya va a entrar Edwin, nuestra compañero. Un compañero, un compañero nuestro, lo conocemos. Ah, ahí está la Mickey. Nos falta solo Edwin. ¿Qué ha pasado? Recuerden dejar apagar sus micrófonos cuando no están jugando, cuando no estamos en radio. Cuando no estamos discutiendo. Hay que comprometerse. No puedo. Hay que comprometernos. El que se muere apaga el micrófono. Sí, el que se muere es fantasma y ya no habla. Yo no puedo apagar. Pero puedes decir las últimas palabras del fantasma. No, no. Solo le. Se me cierra la monos. No, solo le apagas el micrófono. ¿Cómo? Solo silencio. Ahí hay un micrófonito. Sí. Así. Un ratito falta el Edwin. Eso sí, tan cual. Queremos contarles. Díganle. Queremos contarles también, chicos, en Norteamérica. Ya volví, perdón. Queremos decirles, chicos, que si quieren más de este contenido, nos lo digan en los comentarios. Podemos jugar con el público. Pues no sé qué les parezca. Ya solo estamos esperando a Edwin. Me voy a poner una bendición para que tengan pena de matarme. Yo también me estoy puesto esto. Yo tenía mi bendición y le dejaron solita. Así vieron, estaba sentado. Te diste en el oxígeno. Así es la Katy. ¿Qué fue? Oye, el público de Carabella ya quiere ver Juvio en acción. Quiere ver que yo mate a alguien, por favor. Quiere ver sangre. Este, pero es que yo estaba tentado a ver el gameplay, pero no, no lo hice, no lo hice. No, miren. Por obvias razones no lo hice. Como yo ya vi que era impostor. De hecho, me sorprende como Pili fue impostora. Me sorprende que no me haya matado. Yo estaba viendo el gameplay. ¿Qué color era usted? Que digo Pili, por favor. ¿Qué fue Luchito? Ya entra, ya entra. A ver, dice que no, que no entra. Veamos si jugando una y volviendo a reiniciar puede entrar el win. Pagan los micrófonos, nos vemos muchachos. Yo sigo con el gameplay Luchito. No sé cómo apagar. Listo. Adiós. O sea, solo no hablen entonces. Los que no pueden apagar, no. O sea. Bueno, muchachos. Porque yo tampoco puedo apagar. Uno se salió del juego. Y sí, no, no soy, no soy streamer. No soy nada de estas cosas. Yo soy estilo de periodista deportivo con productor con ciertas misiones. Así que aquí vamos conociendo a todas las personitas que tenemos por acá. Ok. Eso fue rápido. A ver. Estos son... Bueno, el colado se fue, se le salió el colado. Como la Miquita le arrancaba el cuello a él. ¡Tan rápido! Yo la vi. Fue Miquita. ¿En serio? No tenemos... Yo creo que sí. Miqui, defíndete. Le partió el cuello. Miqui, defíndete. Tira, fue el Dani. Yo la vi porque... Ya no. El Dani estaba. Votemos primero por Miquita, después por Dani, ya. O sea, si no es Miqui, le votamos al Dani. Ya, dale. De una. Miquita y yo. Ya. 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 Pero les juro, yo vi cómo le arrancó el cuello y luego quito hacer lo mismo conmigo. Le mataron a mi amorcito. Entramos en la sala y yo creo que regreso a ver. Ya no había nadie, solo había un cadáver. Después de mucho tiempo de discusión, solo a 30 segundos de discusión debo poner. Entonces todos de acuerdo en que... Sí, todos de acuerdo en que le vamos a matar a la Miquita. Últimas palabras, Miquita. Miqui, últimas palabras antes de ser funada. Últimas palabras. Ya no te me hagas el español, Lerochito. Antes de ser ayuntada, ¿tienes algunas palabras? Ajá, ¿tu público de Carabela te ve? Escucha, tu público de Carabela está escuchando. Listas, últimas palabras. Ya, tres segundos de vida para Miquita. Me lo saludas, me lo saludas a Tony Stark. Y a Poliquita, ¿puedes votar por ti misma para ahorrarnos del trabajo de votarte? Solo falta votar la Michi. Sí, voto por la Michi. Y la sony es tu, Dani. Ya, si no eres tú, soy yo. Ya, sí, ha sido, sí, ha sido, ya, sí. Yo la vi, ¿cómo la mató? Bueno, ya volvemos a hablar. Ya, muchachos. Debo decir ahorita al público que nos está viendo una curiosidad, así sí, Kevin me lo permite. Bueno, esto ya hemos jugado con los chicos algunas veces. Y el Dani siempre descubre matando. Siempre el Dani ve cómo mata. Siempre descubro cada... Sí, siempre les descubre. Sí, ese Dani es un caer. Oigan, alguien arregle el de abajo. Ya. Ya. Bueno, seguimos con el gameplay. Hostia. Muy rápido. Muy lento. Hostia. ¡Me voy a enojar! Ya, ahí sí. Sí, lo siento. Ay, la sabio está aquí. Tengo miedo. Adiós. Ok. No lo sé. Sé que voy a morir aquí. Yo lo sé. Ya. Vámonos. Gracias, Luis. Tengo la ligera sospecha de que Katy es... Por el simple hecho de que me estaba esperando a que salga. Vamos a buscar más misiones. Si es que les gusta todo este contenido, sigan dándole like a todo esto porque es bastante interesante. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Sabemos que ya con esto ya me puedo ir a ver las cámaras. Una curiosidad aquí. Si es que ustedes ven aquí que el foquito está prendido es que están viendo la cámara. Según yo sé. Esperemos que pase algo de interesante porque en realidad... ¡No! Ay, Luchito sigue... ¡No, pero creo que era la Michelle! ¡Y la Michi! ¡Qué tontera! Y lo peor es que yo destruí los meteoritos frente a la Michelle. Diciendo, bueno, cualquier cosa la Michelle va a decir. Yo le vi destruyendo los meteoritos y así va a eso. Yo le vi a Michelle que nunca puso lo del oxígeno y yo así. Somos una desgracia. En el chat. En el chat. Te descubrí, Michelle. Te descubrí, Michelle. Te descubrí, Michelle, que no me puede escucharme. Falta, falta gente, faltan dos. Somos tramposos. Compartan el código, por favor. El código. RZ... Ya se nos van a meter medio mundo ya. Tico, tico. Tico, tico. RZ. LF... Sí, los he bloqueado en este momento. Lo siento, muchachos. Pero si es que les daban los códigos, se metían todo, todo el público de Carabella. Así que lo siento mucho. Si es que ustedes quieren jugar con nosotros, no se olviden de seguir compartiendo y comentando por acá si les gustó todo este tipo de contenido. Porque en realidad es bastante interesante. Y si ustedes quieren jugar con nosotros, pues nosotros gustosos. Y no pueden poner el código. ¿Qué fue, Luchito? Bueno, muchachos y amigos de Carabella TV. Nosotros vamos a seguir por acá jugando. No se despeguen de todo Carabella TV, que va a estar interesante. Interesante hasta decir basta. Así que... Así que no se preocupen de todo esto. Si es que les gustó todo este contenido, no olviden de compartir, de comentar. Todo esto es gracias a ustedes. Recuerden que todo esto lo hacemos con mucho amor. Así que, conmigo será hasta la próxima. Luchito no me escucha. Esperemos... Hablamos del zoom. No, no me escucha. Hasta aquí ha sido todo el gameplay, señoras y señores. Ya son las 8 y 20. Les agradezco mucho por estar aquí. Tenemos mucho por delante. No se pierdan de todo lo de Carabella TV. Y conmigo será hasta la próxima. Te quedaste con ganas de más. Descuida. Visita nuestro canal en YouTube. Y descubre lo que tenemos para ti. Solo en Carabella TV. Estás a punto de disfrutar de la mejor experiencia en línea. Junto a nuestra programación. Somos Carabella TV. Tu medio. Este es tu espacio. Tu medio. Inicio de espacio publicitario. PIXEL 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 BURGER ¡Hey! Sabemos que eres un amante de los videojuegos. Y que además, disfrutas de la deliciosa comida rápida. Por eso, ahora existe en Quito un lugar hecho a tu medida. Somos PIXEL PIXEL BURGER. Te esperamos en Panamá y Asunción, diagonal al redondel de Miraflores. De martes a sábado, a partir de las 16 horas. Hola, somos... ¡GEMEN REL! Y esto es un saludo para nuestros amigos de Ecuador. Concretamente, para la gente del canal Carabella Televisión. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Tienes un nuevo emprendimiento? ¿Y no sabes cómo hacerlo crecer? Anuncia con Carabella TV Y explora un nuevo emprendimiento.